Subiré a tu santuario Y traeré a ti mi alabastro Es mi corazón rendido a tus pies Aquí estoy Me abrazarás con tu presencia Me cubrirás con tu amor Jesús Jesús Subiré a tu santuario Y traeré a ti mi alabastro Es mi corazón rendido a tus pies Aquí estoy Me abrazarás con tu presencia Me cubrirás con tu amor Jesús 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 Hoy derramo mi perfume ante tus pies Amado Rey Amado Rey Amado Rey Mendo Rendido a tus pies Y hoy quiero Perfumar el santo lugar Con mi adoración Vengo rendido a tus pies Y hoy quiero perfumar el santo lugar con mi adoración Oh Señor Vengo rendido a tus pies Y hoy quiero perfumar el santo lugar con mi adoración Vengo rendido a tus pies Y hoy quiero perfumar el santo lugar con mi adoración Vengo rendido a tus pies Y hoy quiero perfumar el santo lugar con mi adoración Vengo rendido a tus pies Y hoy quiero perfumar el santo lugar con mi adoración Y hoy quiero perfumar el santo lugar con mi adoración Jesús 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 Gracias.